Tenemos acá a nuestro buen amigo Roberto MTZ, que el otro día le digo a la gente de Instagram, loco, ayúdenme a llegar a él. Más de mil comentarios etiquetando lo de Roberto. No llegamos a él, no sé. Hay alguien ahí que me dijo, che, loco, yo lo conozco. Voy a tratar de llegar a él. Ojalá que se dé. La cuestión es de que charla con un muchacho aquí, Adrián Marcelo, y hablan sobre cómo es que Dios no existe. Ok, en este video nos vamos a encontrar con la afirmación Dios no existe. Vamos a ver a ver cómo lo justifican. Lo tenemos al Robert, lo tenemos al Adri. A ver qué es lo que dicen. Vamos. El tema religioso es algo bien curioso porque a mí siempre se me ha hecho interesante el hecho de que hay calcomanías que la gente pega en sus carros que dicen Jesús vive o Jesús existe, un pedo así. ¿Por qué eso no sería ofensivo para alguien que no cree que existe? ¿Y por qué decir Jesús no existe o Dios no existe? Es tan ofensivo. O sea, ¿por qué eso es tan ofensivo? Porque hace... Yo creo que hay gente que se ofende, sí, hay gente que se ofende. Yo no me ofendería que alguien diga Jesús no existe o Dios no existe. Si alguien dice Jesús no existió, yo creo que el principal problema no es mío, sino del que lo dijo, ¿no? Yo no me ofendo, pero sí busco tratar de ayudar a esa persona porque evidentemente no sabe de qué habla, ¿se entiende? Entonces trato de ayudarlo en su ignorancia. Pero no sé hasta qué punto puede llegar a ser ofensivo eso. Entiendo que hoy por hoy la gente de un lado o del otro se ofende con facilidad, pero bueno. Puso de moda esta onda de que ser ateo es negar que existe Cristo. Entonces, como que ahora hay que ser más correctos a la hora de identificarnos como no creyentes, como agnósticos. Es decir, ni niego que existe, ni puedo comprobar que existe uno. Pará, 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 pero el ateísmo, el agnosticismo, nada tienen que ver con Jesús como figura histórica. No tienen nada que ver con Jesús como figura histórica. O sea, vos podés afirmar que Jesús existe y ser ateo. No entendí esa idea, tengo que ser honesto. Por eso, pero ¿por qué esa postura atea genera tanto...? Porque creen que es por superioridad moral, güey. Creen que los religiosos tienen esta superioridad moral de pensar que porque nosotros no creemos... Se vuelve la misma relación del alcohólico con el grifo. O sea, es lo mismo. Es decir, tú estás cayendo en un fundamentalismo de negar y estar absolutamente seguro que no existe cuando ellos están haciendo exactamente lo mismo, solo que para el otro lado. Y con unos dogmas, sobre todo los católicos, con todísimo... Bueno, pará, 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 pará. Una cosa es la cuestión de fe. Yo tengo que fe que Dios existe porque, no sé, lo siento en mi corazón, por dar un ejemplo, ¿no? Ok, bien, una persona puede justificarse de esa manera, puede tomar esa postura y demás, pero no es asumir que sabe que Dios existe en un sentido intelectual. Ahora, sí hay otros que dicen, che, yo tengo buenas razones para creer que Dios existe. ¿Por qué? Porque hay suficientes argumentos, lo suficientemente buenos, que pretenden demostrar que la postura Dios existe es superior o está mejor justificada que la postura Dios no existe. Hay dos tipos de público, por así llamarlo, ¿no? Hay dos grupos de personas. Una cosa es criticar al que simplemente dice, yo creo en Dios porque, no sé, porque le hace bien a mi corazón. Y otra cosa es criticar a aquel que afirma tener buenas razones para creer en la existencia de Dios y sostener que, en este caso, el cristianismo es verdad. Son dos cosas completamente distintas. Respeto, digo, los cristianos me cagan porque también son muy acaparadores. Son como estos güeyes que en el draft se quieren llevar a todos. Sí. Y normalmente una reunión no pasa ni cinco minutos con un cristiano para que te invite el domingo a que escuches lo que escucha él y toda su familia y que creen que los va a ser mejores y que por eso creen que son los mejores de la cuadra y por eso se pueden dar el lujo de señalar cuando no están de acuerdo porque son los que van el domingo al culto. Pero los católicos, hermano, ese peor es la membresía del Costco o es más flexible que la nada, güey. O sea, el catolicismo se inventó para los que sí quiero religión, pero para que se enteren que soy católico. No para que me pongas a jalar, güey. Sí. Entonces, yo crecí, yo crecí. El catolicismo se inventó para eso. Indemostrable, ¿no? Hablando hace un ratito, estábamos hablando de los reptilianos, los illuminati, y más o menos hasta esa altura esta teoría, ¿no? Siendo católico, es más, si no tenías tiempo de confesarte, con un examen de conciencia bastaba, hermano. Es que eso es lo... Este, hoy las vías para que no me cagues el palo, nomás déjame el diezmo, págame la confirmación, págame la primera comunión, págame la boda. En diciembre sé que también viene más pesadita la donación, y aparte te vas a ver con madre, güey, y te garantizo un pedazo ahí arriba. Es que esa parte te vas a ver con madre... Acá, mi problema pasa, no porque no creas en Dios o porque no seas cristiano, mi problema pasa cuando haces un análisis tan pobre de lo que es la fe cristiana, ¿no? Y esto, reitero, no habla de mí, habla de vos. Porque si tu crítica a la fe es esta, papi, o sea, con todo respeto, pero los libros de historia nos muerden, nos muerde un libro de historia. ¿Entiendes? Entonces, reitero, este tipo de planteo me parece del nivel de aquel que dice que, no sé, Tom Cruise es un reptiliano. ¿Por qué? Porque tiene 60 años y está hecho un pibe. Otro día fui a ver Top Gun, digo, loco, ojalá yo a los 60 años tuviera como Tom Cruise, ¿no? Pero es reptiliano, ¿por qué? Porque en una foto apareció con estos... Aguantá, o sea, me parece el mismo nivel de objeción. Y reitero, yo no tengo nada contra los ateos o las personas que no creen en la fe cristiana. Está fantástico. Ahora, el tipo de justificación que tenés, que sostenés, que promovés y demás, amigo, no puede ser esta. O sea, tenés que ser consciente de que tenés que subir un poquito más y que los libros de historia nos muerden. Lo brillante de la religión es la parte evangelizadora. El hecho de que te inspires a ti mismo a presumir tu fe, genera estos movimientos que son ciclos virtuosos en el sentido de que entre más compartas, mejor te sientes tú. Y esta parte evangelizadora es lo que hace que se generen. Vato, ahí la blindó con Madre San Agustín y Santo Tomás Moro, güey. Cuando te definen la fe, incluso te separan. Por eso los... Es más, justo tengo un libro que ya te he platicado de él aquí. Es por qué el holocausto, güey. No es un... Es tan multifactorial. Para, 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 para. Si este flaco leyó a San Agustín y a Santo Tomás, yo de verdad, o sea, me pregunto y digo, ¿cómo es que llega a este nivel de conclusión? Reitero, no por leer a Santo Tomás o a San Agustín, vos vas a ser cristiano o vas a creer en la existencia de Dios. No estoy diciendo esto. Simplemente estoy diciendo, loco, es una obra pesada. Yo nunca lo leí todavía completo y añoro un día poder tener, por dar un ejemplo, la Suma Teológica y aspirar alguna vez en la vida a haberlo leído. Si este flaco leyó a Santo Tomás o a San Agustín y maneja este tipo de conclusiones conspiranoicas respecto a el cristianismo, hay algo que está mal. O sea, hay algo que está mal. No me encaja. O sea, no me encaja. Tengo que ser honesto. No me encaja. Ok, ok. Fue medio raro el título, ¿no? O sea, a partir del minuto 3, 4, ya no hablan más del tema de Dios y se metieron con el tema de la Segunda Guerra Mundial y demás. ¿Qué sé yo? No sé. Reitero, reitero. Ese tipo de justificación, conclusiones, hipótesis y demás no parece ser de alguien que haya agarrado un libro de historia respecto a el origen de la fe cristiana, el cristianismo en sí y demás. Y a mí me parece que cuando vas a hacer un tipo de crítica por el estilo, apelando a los calificativos que se han apelado en esta conversación, me parece que tienes que estar un poquito más justificado para sostener dichas ideas. Me encantaría poder tener una conversación con Roberto. No estoy auto... porque hay gente que lo puede maninterpretar. Yo no me quiero autoinvitar a su espacio en absoluto para nada. Sí me gustaría tener una conversación que puede ser tranquilamente en nuestro espacio. Pero sí me gustaría que alguien de todos sus invitados, con los que él públicamente habla, que alguien le diga, che, loco, a ver, me gustaría que al menos consideres esta historia, ¿no? Me gustaría que consideres esta perspectiva de la historia, ¿no? Bueno, ¿por qué crees que el cristianismo es veraz? Y por esto, 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 esto y esto. ¿Y cuáles son las... y esto, 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 esto y esto? ¿Se entiende? Y bien, ahí sí, sopesá. Pero si no, me parece como que está siempre inclinada la balanza hacia ciertas presuposiciones injustificadas. Me parece a mí, y este es un caso. Un muchacho que va a hablar de la existencia de Dios y que reitero, yo creo que hay Eteos que son muy inteligentes, muy capaces, muy buenos, argumentando su postura y demás, pese a que me encuentro en la vereda contraria. Ahora, en esta oportunidad lleva a un muchacho que la verdad no coordina muy bien sus conclusiones, sus hipótesis, y salta con teorías conspirativas que, yo tengo que ser honesto, no me parecen históricamente justificadas. Es mi punto de vista.